Red eléctrica es un título sin tendencia de 2015. De hecho, puede decirse que éste se está desplazando dentro de un amplio movimiento lateral desde entonces, con una zona de soporte bien definida en los 14 euros y resistencia en los 19,30-19,60. Pero lo realmente importante desde el punto de vista del análisis técnico es que éste presenta un soporte muy claro en los 16,70-16,75 euros, los mínimos de septiembre de 2018 y del pasado mes de agosto, lo que quiere decir que cualquier posición larga o alcista para trading en el subyacente pasa por que sí o sí se respete este soporte, ya que por debajo se nos abriría un escenario correctivo que podría llevarle de nuevo al origen del último movimiento alcista, esto es, los aproximadamente 14 euros. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más importante la encontramos en los máximos históricos en los 19,64 euros.